Se muy bien que si te vas Lloverá en mi corazón Diez mil lágrimas de amor Como un río correrán Pero nada puedo hacer No te puedo detener Si no me amas ¿para qué? Insistir está de más Cierra tus ojos, dame un beso y dime adiós Dame un beso y dime adiós No quiero que te marches Pero es tu decisión Dame un beso y dime adiós Perdona que te diga que amigos no Dame un beso y dime adiós Será nuestro recuerdo Un beso y un adiós Sé muy bien que si te vas Lloverá en mi corazón Diez mil lágrimas de amor Como un río correrán Pero nada puedo hacer Pero nada puedo hacer No te puedo detener Si no me amas ¿para qué? Si no me amas ¿para qué? Insistir está de más Cierra tus ojos, dame un beso y dime adiós Dame un beso y dime adiós No quiero que te marches Pero es tu decisión Dame un beso y dime adiós Perdona que te diga que amigos no Dame un beso y dime adiós Será nuestro recuerdo Será nuestro recuerdo Un beso y un adiós Dame un beso y dime adiós No quiero que te marches Pero es tu decisión Dame un beso y dime adiós Dame un beso y dime adiós Por favor, dime adiós Dame, 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 dame un beso Dame un beso y dime adiós